¡Hola a todos! Me llamo Cetlana y es mi segundo video sobre mi vida en Guatemala. Y yo prometí decir en este video sobre 5 cosas que me gustan en Guatemala. Y entonces, ¡primero! Primero, que me gusta en Guatemala es clima. Sí, clima aquí es perfecto. Porque en verano o invierno aquí siempre mucho sol y no mucho color, no mucho frío. ¡Perfecto! Yo vivo en Guatemala City y aquí es siempre perfecto. Pero yo sabía que en algunos lugares más lejos, como Quetzaltenango, algunos días es más frío, como plus 4 o 5. Sí, poquito más frío. Pero aquí, en Guatemala City, me gusta mucho. Segundo, que me gusta en Guatemala es naturaleza. Antes yo he oído que Guatemala es un país de la primavera eterna. Y es cierto, aquí en todas las calles hay muchas flores con diferentes colores como naranja, rojo, azules, todos juntos con muchos pájaros. Y ahorita escuchen. ¡Gracias! 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 Tercero que me gusta en Guatemala es gente. Gente aquí muy amable. Todos gustan hablar. Todos siempre cuando yo afuera dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches Y yo no sabe a esta gente pero ellos siempre con sonrisas y muy amables Cuatro, que me gusta en Guatemala es un montón de los lugares muy interesantes y históricos Es como Tikal, Antiguo, Quetzaltenango o podrá ser algunos otros lugares que yo no sabe ahorita pero con tiempo me gustaría saber más Y número cinco que me gusta en Guatemala es porciones grandes en las restricciones Yo creo que hay gente que gusta comer, ok, yo también gusta comer, entonces me gustan grandes porciones en los restaurantes Esto es cinco cosas que me gustan en Guatemala y en el próximo video me gustaría decir sobre cinco cosas que me no gustan en Guatemala ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!